Hola, hola. O en español va a haber disponible traducción simultánea y también les pedimos obviamente respetar todas las medidas de bioseguridad, es decir, la mascarilla doble en todo momento, mantener el distanciamiento social y estar constantemente desinfectando las manos para cuidarnos entre todas y todos. En caso de alguna emergencia, como han podido ver, la salida está exactamente detrás de nosotros. Y también les invitamos a que se sumen a la conversación virtual en las redes sociales utilizando el hashtag CIP50 en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Quiero consultarle a mis colegas en la parte técnica si estamos listos para arrancar con la transmisión virtual. ¿Estamos listos para arrancar con la transmisión virtual? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan importante para el Centro Internacional de la Papa, la celebración del 50 aniversario de vida institucional. Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas también a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión en Zoom y en el Facebook del Centro Internacional de la Papa y de la Iniciativa Andina. Les recordamos también a quienes nos acompañan virtualmente que se sumen a la conversación con el hashtag. Para dar inicio a esta celebración, quisiera darle la palabra a la señora Bárbara Wells. Ella es directora global de innovación genética del OneCGIAR y también es la directora general del Centro Internacional de la Papa. ¿Estamos listos con la conexión de Bárbara? Ok. Bueno, buenos días y buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Horacio. Quiero comenzar dándoles la bienvenida a todos aquí presentes a esta importante celebración de los 50 años del Centro Internacional de la Papa y 50 años importantes de colaboraciones a nivel mundial. Durante este tiempo hemos podido ayudar a mejorar la vida de millón en comunidad mediante intervenciones con mejores cultivos de raíces y tubérculos y sistemas agroalimentarios. Aquí en Perú, el CIP ayudó mediante colaboraciones y desarrollo de capacidades con socios nacionales y el sector privado a más de dos millones de pequeños agricultores a mejorar sus rendimientos con nuestras variedades de papa. Y la germoplasma cada año para ayudar a los países a desarrollar variedades de papas más productivas y resistentes a los impactos de cambios climáticos. En mis años en el CIP, que son ya ahora ocho años, han sido extremadamente especiales, lleno de grandes momentos al presenciar que nuestro increíble personal y socios ayudan a fomentar mejores tangibles en el bienestar de tantas familias vulnerables. Recuerdo el día en el año de 2016 cuando supimos que el CIP y nuestros científicos Jen Lowe, María Andrade y Roberto Muanga fueron galardonados por nuestro trabajo con el camote de pulpa naranja. Una combinación de mejoramiento emparejado con la educación nutricional comunitaria ayudó a elevar los niveles de vitamina A en millones de familias africanos. Nuestro éxito con el camote también catalizó el desarrollo de cultivos biofortificados en todo el mundo, inspiró una línea de productos base de camote que mejoran la calidad de los panes, hojuelas de papas fritas y más. En Perú, junto con INEA, estamos por lanzar una variedad de papas biofortificadas con hierro, contribuyendo a la reducción de anemia en los niños en los Andes. Mientras resaltamos momentos como estos, es apropiado anunciar nuestra evolución de CGIAR a un CGIAR, una nueva estructura que transformará la forma en que operamos para mejorar los sistemas de alimentos, tierra y agua. En la nueva edición global de innovación genética, estoy especialmente encantada de ser parte de este nuevo día. Esta nueva configuración de nuestros talentos y capacidades brinda una nueva oportunidad para dar forma a una agenda científica más sólida, más relevante y entregará para el mundo dinámico actual. La necesidad de CGIAR nunca ha sido mayor ni más urgente. Se espera que el cambio climático reduzca la productividad de cultivos por aproximadamente un 5% por cada grado de calentamiento. Y el último informe climático de la ONU predice que la temperatura promedio durante los próximos 5 años será a menos de 1.5 grados centígrados, más alta las temperaturas históricas. También traerá nuevas plagas y enfermedades de cultivos que actualmente son responsables de casi el 40% de pérdida de cultivos por todo el mundo y devastan la vida de millones de pequeños agricultores. En colaboración con socios del sector público y privado, el CGIAR se ha fijado el objetivo de movilización genética para reducir la pérdida de cultivos en aproximadamente un 20% y el uso de pesticidas en aproximadamente un 50%. El futuro parece prometedor, pero sin importar cuál sea la tecnología, las mejoradas genéricas en cultivos no son suficientes para lograr un desarrollo sostenible. Los agricultores requieren cultivos más productivos, resistentes que satisfagan sus necesidades. Sin embargo, solo cuando las semillas se plantan en los campos de los agricultores, se venden en el mercado, se llevan a los grandes centros urbanos y se sirven en los platos de los consumidores que se pueden producir el impacto previsto en el suelo. No se adoptan muchas variedades a pesar de los grandes avances técnicos en cultivos, comprender las muchas razones por qué las que es fundamental que los programas de cultivo ofrecen a lo que el usuario final necesita. Con esto, GIR está lanzando seis iniciativas centralizadas en la genética que combinan inteligencia del mercado, tecnologías del cultivo para responder a soluciones agrícolas y paisatísticas. Necesitamos reconocer que la agricultura ya no ocurre solo en los campos. El cultivo moderno es un negocio de conocimiento de alta tecnología, de acelerar el cultivo con mejor precisión, lo que ayuda a los agricultores mantenerse al día con cambio climático. Sin embargo, todo este proceso estará respaldo en impulso por la inteligencia del mercado para aumentar las tasas de aprobación y aumentar las tasas de aprobación significa una mayor resiliencia al cambio climático para los agricultores y una mayor seguridad alimentaria. Estas cosas no serían posibles sin la fuerza completa del CGRAR y nuestros socios. Ahora, realiando para aprovechar sus talentos y capacidades colectivos. Hoy miramos hacia atrás para celebrar nuestros logros y les pedimos que nos acompañen hacia adelante y abordar algunos desafíos impresionantes en nuestro futuro. Sabemos que podemos hacer estos juntos. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños al Centro Internacional de la PAPA. Gracias. Muchísimas gracias a la señora Bárbara Wells, directora global de innovación genética del CGRAR y directora general del Centro Internacional de la PAPA. Quisiera aprovechar para agradecer a quienes nos acompañan aquí presencialmente, autoridades del gobierno del Perú, embajadores, representantes de organismos internacionales y del cuerpo diplomático acreditado en el Perú. A los socios del CIP, tanto del sector privado como de la academia y otros organismos de investigación, representantes de la sociedad civil, cooperación internacional y a todos nuestros colegas que se encuentran acá presencialmente, investigadores, técnicos, personal administrativo y de apoyo del CIP. Y por último, pero no menos importante, han sido la prioridad en cuenta, años de trabajo y seguramente lo van a seguir siendo en los años por venir, representantes de agricultores, mujeres rurales, comunidades indígenas, que son realmente quienes hacen, quienes le dan sentido a nuestro trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos y de la misma manera a las autoridades, cooperación internacional, sociedad civil, socios que nos acompañan virtualmente en los siete países andinos y a nuestros colegas del CIP en todo el mundo. Muchísimas gracias. Para continuar, vamos a dar la palabra al señor Marco Ferroni, ex presidente de la junta del CDIAR para que nos dé unas palabras. Muchísimas gracias, señor moderador. Buenos días a todos. Yo solamente he preparado mi intervención en español, pero me la preparé en inglés, which is why I'm now shifting to that language with your permission. I want to thank you, the organizers and Dr. Barbara Wells, the Director General of CIP and the Global Director for Genetic Innovation in 1CGIAR, for having invited me to this memorable event and for organizing it in the first place. To commemorate CIP's 50th anniversary in Latin America and the Caribbean under the important theme of agrobiodiversity for people, the planet and prosperity. Agrobiodiversity is a fundamental feature and indeed food and nutrition security, not only today, but for all times to come. Agrobiodiversity is also an indicator of the health of the natural environment on which we depend and by implication of how sustainably or unsustainably we manage and use natural capital. Agrobiodiversity, the monumental Das Gupta review of the economics of the economics of biodiversity published in February of this year reminds us that humans are part of nature, not separate from it. Agrobiodiversity, that our demands on nature globally exceed what nature can regenerate and supply, therefore leading, for example, to biodiversity loss, and that we need to correct the institutional failure that leads to undervaluation and overuse, overuse of natural assets such as biodiversity. Agrobiodiversity, CIP's work in agrobiodiversity and the conservation and use of genetic resources in C2XC2 and in value chains that we will be hearing about today represents a longstanding pioneering effort in many parts of the world, including particularly in Latin America, in this sense. Agrobiodiversity, Caroline European, Latin American agriculture, Latin American agriculture has been a great success story in SIP's lifetime in terms of production, exports and feeding fast growing populations with great contribution. Aggest. Agrobiodariamente, that report is Future Foodscapes by the World Bank, co authored by SIP scientists. But another part of this reality, of this success story in terms of production, exports and feeding fast-growing populations is the great environmental cost in the form of crop genetic erosion, greenhouse gas emissions and water resources disruption at which this has come. It is for good reasons in this context that the goal and theme of CGIAR's Research and Innovation Strategy to 2030 is Food, Land and Water Systems Transformation in a Climate Crisis. SIP's successful, innovative stewardship of agrobiodiversity along with other very important strands of your work fits this theme perfectly. I would like to thank and congratulate SIP's leadership and staff on your dedication, perseverance, because 50 years is a long time after all, and above all, your game-changing, documented global impact in food and nutrition security and other domains, much of which can ultimately be traced back to your leadership in germplasm conservation, characterization and use. We will be hearing about many aspects of this today. I would like to highlight your efforts in linking germplasm not just to high-yielding, resilient production, but the promotion of healthy, diversified diets as well. Your concept of future foods with a focus on rarely eaten crops can help make diets more reliant on the very small number of crops on which humanity has come to depend while creating new supply chains. CGIAR is well positioned to support agrobiodiversity conservation and use through its gene banks that preserve hundreds of thousands of accessions of numerous crops and their wild relatives. SIP is a pioneer in this field. I would like to thank you for the huge difference you made in the past 50 years and continue to make. Agrobiodiversity is an existentially an existentially important resource. We must educate the world about it and continuously seek to scale up our work in this domain. I look forward to hearing from other speakers next, and I want to thank you for your attention. Muchísimas gracias al señor Marco Ferroni, presidente de la junta del CGIAR, por sus palabras. Quiero aprovechar para recordarles que se sumen a la conversación virtual a quienes nos acompañan en Zoom, Facebook y YouTube, así como a quienes nos acompañan acá presencialmente con el hashtag CIP50. A continuación vamos a dar la palabra al señor Rodney del Centro Internacional de la PAPA. Bueno, gracias Horacio y buenos días a todos. Gran honor de estar con ustedes hoy día en este cumpleaños. Voy a hablar en inglés porque estoy saliendo de reunión en francés y tengo miedo de mezclar los idiomas. So I continue in English. Colleagues, the Rural Development Dialogue recently has focused on the need to transform our food systems. This is underlined by the member states of the UN's Rio Conventions, most recently COP26 on climate change, but also the UN Food Security Summit, FAO, Committee of World Food Security, and many others. Colleagues, the emphatic message from all of these bodies is that the world needs to urgently transform food systems to advance human and planetary health. Or, as some say, to slow the human race's march to extinction. We see this message also in the CGIR's research and innovation strategy. So, colleagues, why does SIPP have such a prominent role with root and tuber crops? This is driven by their important contributions to food security, poverty reduction, and nutrition. So let me share some of that rationale first on food security. Potato, as we all know, is the third most important food crop globally after rice and wheat. Why? Because it produces more calories per hectare than those cereals and produces more food per unit of water than any. RTB, tubers, banana crops are particularly tolerant to abiotic stresses. Heat, drought, soil salinity, water logging, cyclones. And these advantages relate in part to plant architecture, below ground protection, but also their short crop cycle. Potatoes can be harvested, as you know, in three months, sweet potatoes in four. And that water use efficiency is, of course, fundamental to the adaptation to climate change. I'm sure many of you listened to that in the COP26 dialogues. Sweet potatoes are the sixth most important food crop and fifth in developing countries. Drought tolerant sweet potato produces food when other crops wither and die. SIPP bored in Malawi compared with very poor harvest of maize. Let me turn to poverty reduction. Root and tuber crops are particularly important for poorer households in developing countries. In the humid tropics, RTB crops are the most important staple and culturally preferred. And for this reason, about 50% of SIPP's revenues are generated for work in Africa. Let's return to Latin America and Asia. RTB crops here are generally important in rotations with cereals or legumes, agroforestry systems or input to livestock systems. And this takes advantage of their resilience in harsh conditions and short crop cycle. In this manner, they contribute resilience, increased efficiency of cropping systems, provide key micronutrients and generate off season income. Let me turn to nutrition. Many FAO reports have noted that healthy diets cost five times as much as calorifically adequate diets. And that furthermore, three billion people cannot access the cheap diet. Crops have a role in dietary diversification with their greater protein, vitamin and mineral content than cereals. But invest tubers and bananas. Research in these crops does offers a high potential. And for this reason, investors have dictated that our roots tubers banana program is one of the biggest budgets in the current CRP. Sorry, CGI research program portfolio. This, of course, also recognizes the skills and hard work of the RTB team and the leadership of Graham Teal. Now, Barbara and Marco have referred to some of SIP's successes in strengthening the contribution of potatoes, sweet potato systems in delivering these benefits in terms of genetic gains, farming system advances and post harvest developments. Let me conclude. Barbara mentioned our transition to a more integrated and less fragmented one CGIAR. Throughout all these transition processes, our leaders have reiterated that our CG staff are our greatest strength. And this we all recognize has been a very heavily loaded year. We've had to confront delivering our current program outcomes to. We've been spending new structures and work on the new initiatives and portfolio on a tight deadline. And of course, continuing to seek funding initiatives. And all this in the context of COVID disruption to our programs and to our private lives. So I conclude saluting SIP staff on their signal achievements in this difficult period and recognize their potential to advance in the one CGIAR system. So, finally, feliz cumpleaños por 50 años. Gracias, colegas. Muchísimas gracias, señor Ronicu, presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional de la PAPA. Como bien he mencionado, esta celebración del 50 aniversario tiene un foco particular en la región de América Latina y el Caribe. Estamos muy contentos de que precisamente esta región es casa del SIP y de manera especial la región andina. Por eso, el énfasis, los festejos en la celebración de este 50 aniversario de América Latina y el Caribe han estado puestos en los siete países andinos y en resaltar esa agro diversidad que es única de los Andes. Y como ya se mencionó, tanto por el señor Ferroni como por el señor Cooke, la región de América Latina y el Caribe, y de manera particular en la zona andina, que no solamente es la región donde se cultiva, se cultivan alimentos a la mayor altura en todo el mundo, sino que los efectos del cambio climático son mayores, dadas las características ambientales y socioeconómicas de la producción en los países andinos. Para ir aterrizando en este festejo regional, vamos a dar la palabra al señor Joaquín Lozano, quien es director regional para América Latina y el Caribe del CGI. Muchísimas gracias, me da realmente mucho gusto saludarlos. Muy buenos días a todas y a todos, tanto ahí en Lima como en esta plataforma virtual. Realmente es para mí un honor enorme estar hoy conectado con ustedes en CIP en esta importante celebración de aniversario, de cumpleaños, como ya han estado comentando previamente. Además, les quiero compartir que para mí es un doble gusto hoy, porque justamente esta semana me he unido al CGIAR, proceso de implementación del One CGIAR, y pues me toca a partir del lunes estar como responsable de la región de Latinoamérica y el Caribe, ese es uno de los primeros honores, y el segundo, pues es justamente porque el CIP es quien será el anfitrión y mi base principal para llevar a cabo estas funciones que me han encomendado. Entonces no podría estar más contento y agradecido por la cálida bienvenida que el CIP me está dando, y por el espacio que me han brindado en este emotivo evento para compartir unas palabras con ustedes en este festejo. Es un privilegio compartir este piso aquí virtual, esta plataforma, con mis colegas y amigos, con el señor Marco Ferroni, con mi caridad Bárbara Wells, con Walter Trost y por supuesto con Rodney Cook, y pues saludando desde aquí a las autoridades del Perú que están presenciales en Lima, como a los compañeros y compañeras del CIP, y a las instituciones socias que nos acompañan, y por supuesto a los representantes de los agricultores. Qué gusto verlos a través de la pantalla, todos en este evento también presencial, en este regreso poco a poco a las actividades en persona. El CGIAR, como dijimos ahorita, para ir aterrizando, como dijo nuestro moderador, es sin duda un sistema que tiene muy fuertes sus raíces en la región de Latinoamérica. Sabemos que con el tribu en México, en el CIMIT, seguido de la creación de los tres centros, del CIAT, del IFPRI en Washington y por supuesto del CIP, pues se ha contribuido fuertemente, ellos surgieron, estos centros, esta capacidad surge en respuesta a la preocupación mundial sobre la educación que nos podría llevar en el corto plazo a una bruna en el mundo. Entonces, gracias a este trabajo que se hizo de manera oportuna, más de un billón de vidas fueron salvadas. Y así, pues, han sido 50 años del trabajo arduo. Sin embargo, pues hoy la agricultura global está nuevamente en el centro de nuestras agendas. Latinoamérica con su biodiversidad y con más de un cuarto de las tierras cultivables del mundo, tenemos aquí una gran responsabilidad para alimentar a la humanidad a la vez que preservamos el planeta. Sin embargo, pues sabemos que más del 94% de las especies se han perdido y esto pues nos enfrenta como región a una muy dura encrucijada entre la importancia y necesidad de producir alimentos y por otro lado, la conservación de nuestra biodiversidad. Y pues lamentablemente somos la región más desigual del mundo y esta inequidad pues nos ha impactado fuertemente ahora ante la reciente pandemia del COVID y pues las poblaciones más vulnerables pues están enfrentando hambre. Entonces, ante estos retos, el SIPI, por supuesto, como ejemplo allí en el Perú, pues se trabaja de la mano para cultivar variedades de papa que incrementan la productividad de las siembras y que apoyan enfrentar los retos en el Perú, en la región y en el mundo. Esto es un gran ejemplo, una gran... ...a nivel de la... ...pues la nueva etapa del CIGI como uno, como un sistema muy bien articulado, el One CIGI, nos presenta una oportunidad única para generar sinergias a lo largo del sistema de nuestros centros, de fortalecer nuestra presencia en Latinoamérica, de impulsar más colaboraciones con socios estratégicos y con el sector privado, movilizar mayores recursos que provengan del mundo, pero también de la propia región. Y es una gran oportunidad para que el talento tan valioso y único que tenemos en el CIGI y en el SIPI sea un activo mundial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Les invito y me comprometo a que trabajemos juntos para alcanzar estos objetivos, que demos lo mejor de cada uno de nosotros por nuestra región, por esta maravillosa institución que hoy celebra tan icónico aniversario y que vayamos por lo menos por 50 años más. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Javier Lozano, director regional para América Latina y el Caribe del CIGI. Y ahora sí vamos a aprovechar las ventajas de tener un evento presencial o mixto en este caso. Y realmente, como decía antes, para nosotros en el SIPI, estamos muy contentos de ser el primer evento de esta envergadura que hacemos de manera presencial. Y entonces voy a dar la palabra a la señora Margaret Sirier, que es presidenta interina de la Fundación SOAR, agradeciendo su... ...para que te dé unas palabras. Muchas gracias, Horacio. Y feliz cumpleaños a SIPI. Gracias por la invitación. And thank you for inviting me and the supporters of Agricultural Research Foundation, or SOAR Foundation, to be part of this very important day. SOAR is an advocacy organization dedicated to growing the quantity and the quality of public agricultural research. In the past eight years, we have called for more investment for the innovations that benefit people, the planet, and rural economies. We are based in Washington, D.C., and we are increasingly turning our attention to the urgent need for international research to support climate adaptation, particularly in the low- and the middle-income countries. In 2020, we realized we needed to make the case for the CGIAR and SIPI, and for all the incredible work that you have done in the past 50 years. We also knew change and that we would need very powerful evidence to convince governments and other foundation and donor partners to increase their investments in public agricultural research. So, we commissioned a very large and detailed report, The Payoff to Investing in CGIAR Research, which tells a very important story. with results that surprised even our researchers. Our researchers gathered data using detailed quantitative reviews over the past 50 years for the CGIAR. They used a benefit-cost ratio to understand the economic returns and the economic welfare results from research and development. The BCR is an indicator of value for money, which is important to global investors. The team compiled the largest set to date of the studies of the CGIAR and derived standard measures. They estimated the combined value of productivity growth and measures of costs and benefits. So, what did we learn? Numero uno. Over the past 50 years, with nearly $60 billion of U.S. invested in CGIAR, this has returned 10 times the total benefits or a benefit-to-cost ratio. This is incredible and great news. Number two. Since the main beneficiaries from improvements to staple crops, such as those improved by SIP, are the producers and the consumers of these crops, we know the vast majority of the benefits from the improvements have gone to the poor and the low-income people. Number three. We know that even more benefits beyond the 10-to-1 have returned to developed countries. The United States, Australia, and the EU have benefited as well from potato, wheat, rice, maize, and all the other crops improved by the CGIAR. Perhaps this should be our next study. Number four. This agricultural research of the CGIAR in partnership with the National Agriculture Research Centers and farmers themselves is something we call slow magic. These returns grow over long periods of time, sometimes decades, and we must continue with steady and long-term investments. Five. The cost ratio of 10-to-1 indicates that agricultural research and development is perhaps more profitable than any other government investment. Governments would have profited their countries even more by investing more in their agricultural research and development sectors. And finally, number six. From this report and others, we see that the international community should at least double the total public investment in agricultural research, both for the CGIAR and for the National Agricultural Research Centers. CIP has demonstrated incredible results. CIP shows that payoff will be even greater when we include the participation and the knowledge of these incredible farmers, for example, who have conserved and improved the many thousands and thousands of crop species over the past years. Approaches taken, such as those by CIP, in participatory research and conservation of agrobiodiversity with women potato custodians, such as Espirota Guerrero that you see here, are the foundation for making sure that our precious research investments actually work. We do the work together for the people, for the land, and for... I'll never forget the farmers of the Andes, whom I have met who represent many, many generations of wisdom and hard work. Over thousands of years, they started the slow magic to create, improve, and conserve the future foods for the entire world. We must continue to build on their work to be sure that they are participating and benefiting from our research directly. And we must make the case that these investments are perhaps the most effective investments that governments can make in the future of the people and the planet. Now, we must accelerate the slow magic. We only have a little more than 10 years before the impacts of climate change become impossible to repair. So let's use every tool at our disposal to be advocates for high-quality, powerful research that builds a better world. Gracias y feliz cumpleaños otra vez. Muchísimas gracias, Margaret. De micrófonos, protocolos de bioseguridad. Les recuerdo que utilicen el hashtag CIP50 en las redes sociales para unirse a la conversación virtual a quienes nos acompañan acá y a través de las redes. Y ahora vamos a dar la palabra a un socio muy importante del CIP. Nosotros, nuestra visión es lograr territorios donde todas las personas gocen de prosperidad y bienestar al tiempo que conservan los ricos recursos naturales y esa es una tarea titánica que ninguna institución podría hacer de manera aislada. Por eso, nuestros socios son muy importantes y el sector privado juega cada vez más un rol importante en la investigación. y el desarrollo de nuevas tecnologías para los agricultores. Ese es el caso de la compañía Minera Poderosa acá en el Perú que ha sido un socio estratégico del CIP para hacer nuestras investigaciones y por eso damos la palabra a Jimena Saloguren de Minera Poderosa para que nos dirija unas palabras. Hola, feliz aniversario amigos del CIP gracias por dame la oportunidad de compartir unas palabras en su trabajo que bien resumo en el eslogan de la siguiente lámina que es el poder del esfuerzo conjunto. Ahí me tomo la libertad de poner los tres globos el del CIP el de Poderosa y el de ONG que es final. El siguiente por fin. Fue un 12 de mayo del 2010 cuando por casualidad los ingenieros del CIP se encontraron con el equipo de asociación Pataz en campo. Fue ahí que a partir de ese momento no nos hemos soltado más. Han pasado ya 11 años y 7 meses de ese primer encuentro. Es que tenemos mucho en común. El CIP viene trabajando arduamente 50 años en la investigación científica de tubérculos y raíces para disminuir la pobreza y alcanzar la seguridad alimentaria en todo el planeta. Por otra parte Minera Poderosa tiene la misión de transformar responsablemente la riqueza mineral en oportunidades de desarrollo. Y a su adición Pataz nuestra ONG busca trabajar por el desarrollo en cooperación con el sector público y privado con la participación activa de todos los beneficiarios. Subamos esfuerzos la minería los investigadores la asociación Pataz la ONG y los beneficiarios para hacer un país más productivo donde los agricultores tengan un buen rendimiento de sus parcelas y tengan variedades de cultivos resistentes a sus dolores ya sea de salud de las heladas además tengan una capacitación y asistencia técnica constante. Gracias a la tecnología y la metodología del SIC y el INU y a su apertura de trabajo y gana de sumar se ha hecho en realidad el trabajo conjunto para contribuir a cerrar las brechas con productos tangibles tanto para nuestra región como nuestro país y el mundo. Hoy tenemos una variedad altamente resistente a la rancha plenilla 325 poderosa que fue liberada un 5 de diciembre coincidentemente el día del trabajador minero evaluamos clones resistentes a las heladas y al calor tenemos dos producciones de variedades de papas nativas orientadas al mercado que es la huevo de indio y la bretaña estamos trabajando en clones biofortificados y pronto se libera una nueva variedad estamos también evaluando clones resistentes en la rancha que sean muy buenas para la fitura y el horneado se ha implementado y fortalecido un sistema de producción de semillas certificadas tenemos un invernadero aeropónico en campo en Pamparatra quien lo voy a pensar se ha validado un modelo de intervención para combatir la anemia con la participación del sector salud y agricultura a través del proyecto Anemia Cero hemos realizado increíbles experiencias intercambio de trabajo entre profesionales y agricultores a nivel nacional y a nivel internacional generamos también material bibliográfico diverso como lí es el catálogo de papas nativas donde se caracterizan 129 variedades de papas nativas de la zona de Chihuahua y estamos trabajando también en un nuevo catálogo de las papas nativas de Tayabamba se ha promovido el ingreso al mercado con semillas certificadas ojuelas a través de la papa de la marca Nutripapa y también hemos facilitado que se entre al comercio la papa nativa a través de la marca Nutripapa hemos facilitado la introducción de productores de guardianes de papa nativa de Chihuahua y Tayabamba a la Asociación Nacional de Guardianes de Papa Nativa Aguapán todos estos son logros que me dirán de orgullo compartir con ustedes profesionales investigadores científicos pero sobre todo grandes personas que tienen sueños y anhelos de tener un país mejor para todos sueños y anhelos que todo el equipo de poderosa y de seducción pataz comparte con ustedes la minería la ciencia y la agricultura si podemos hacer sinergia valorar tener un país más próspero y productivo feliz 50 aniversario amigos del SIC y que vengan 50 más de trabajo en conjunto muchísimas gracias a la señora Jimena Sologuren por estas palabras de parte de compañía minera poderosa en febrero del año pasado con el equipo regional para América Latina y el Caribe del SIC hicimos una misión a Bolivia para hacer una serie de consultas sobre la iniciativa que es la estrategia de trabajo del SIC y de sus socios hacia el 2030 y en aquella ocasión discutiendo con colegas del ICA Bolivia de diferentes organizaciones de productores y el staff regional del SIC se nos ocurrió una idea a celebrar precisamente el 50 aniversario que fue en enero de este año y era el hecho de resaltar toda la riqueza única de los Andes en dos libros que ustedes pueden ver allá atrás que estamos lanzando el día de hoy jugando un poco con los números de 50 cultivos que son originarios de los Andes y con la participación de 50 de los chefs más reconocidos de los siete países andinos que utilizaran estos productos como una manera de darlos a conocer pero también de incentivar su consumo y que esto nos permitiera seguir preservando toda esa riqueza en agrobiodiversidad única de la región andina mucho más allá de La Papa y para que nos cuente un poco los libros que estamos lanzando el día de hoy quiero darle la palabra a la señora Ginia Truid Nakata directora regional para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de La Papa qué gusto estar en un ambiente presencial de verdad la creación de estos dos libros ha sido una labor de amor porque es imposible trabajar en la región andina sin enamorarse de su gente sus paisajes y por supuesto su gastronomía más impresionante aún es como esta región llegó a tener una cultura tan rica y sobresaliente contra toda lógica con gente viviendo en circunstancias tan vulnerables de tres mil metros y más sobre el nivel del mar pero más que sobrevivir ha florecido la cocina misma es una lección de historia que se remonta a milenios incluso hasta civilizaciones antiguas mucho antes de que los exploradores comenzaron a exportar la gastronomía y los alimentos a todo el mundo el Perú comenzó a alimentar el mundo en el siglo XVI principalmente con la papa y todos conocemos la historia de la importancia de este humilde alimento en combatir el hambre a través del centenario pero esta historia debe repetirse ya que los andes cuentan con más de 80 cultivos domesticados que juntos representan al menos 10 mil variedades distintas y más de 50 especies silvestres de importancia alimenticia y esta agrobiodiversidad representa un arcoiris de todo color imaginable no por accidente sino porque proviene del gusto andino por el color hace 50 años perdón hace 500 años los españoles trajeron el haba al Perú hoy en día acá encontrarás todo color mientras que en el centro de origen no hay tanta variedad ya que los productores andinos con los colores han entonces seleccionadas semillas resulta que esta selección es muy inteligente ya que diferentes colores representan distintos nutrientes por ejemplo amarillo indica beta carotenoides y morado anthocinins recordamos la importancia del conocimiento tradicional de las comunidades que cuidan estos cultivos día tras día y reconocemos que esta sabiduría es una tecnología tan poderosa sino más poderosa que un insumo agroquímico en estos dos libros recordamos al planeta de lo que los andes disponen para apoyar la seguridad alimentaria global de forma nutritiva y sabrosa recordamos también el arte de los chefs humildes y grandes que han convertido la gastronomía andina en una forma de vida que reúne las mejores comidas y técnicas culinarias de los andes los amazonas y la costa en esta ocasión aniversario del final de la papa estos dos libros que cuentan con los aportes de más de 100 científicos chefs y fotógrafos señalan que desde el CIP desde la iniciativa andina estamos fuertemente comprometidos a continuar nuestro trabajo de conservar estos alimentos conocimiento y arte para la región andina y el mundo ya que esta agrobiodiversidad es una joya viviente que alimenta tanto el cuerpo como el alma gracias muchísimas gracias a la señora Gina Truel Nakata directora regional para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de la PAP en este viaje que les contaba de febrero del año pasado que por cierto fue la última misión internacional que tuvimos como equipo regional para América Latina y el Caribe antes de que iniciaran todas las restricciones estábamos realizando una serie de consultas para lanzar la iniciativa andina que durante más de un año consultó con diferentes socios sectores de los países andinos para diseñar esta estrategia que tiene tres ejes prioritarios uno es conservar la agrobiodiversidad única de los Andes por otro lado es promover la y en tercer lugar también promover dietas saludables para todas las personas y tiene también dos ejes transversales que son de mucho interés para nosotros uno incorporar cuestiones de género como podemos resaltar o tomar en cuenta las necesidades particulares de las mujeres rurales y el otro tema muy importante es también incorporar a la juventud rural pero también a la juventud urbana y precisamente con esta preocupación de traer a los jóvenes al campo estuvimos pensando hacerlo desde el origen y en los libros que ustedes están o van a ver allá atrás y en todas las publicaciones redes sociales eventos etcétera del CIP en la próxima década van a ver un logotipo de la iniciativa andina que como les decía establece nuestras metas muy ambiciosas hacia el 2030 entonces en ese mismo viaje en Bolivia dijimos ¿cómo incorporamos a los jóvenes? y algo que se nos ocurrió era precisamente llamar a la juventud andina a que ellos diseñaran la imagen de la estrategia 2020-2030 de la papa para y en ese sentido lanzamos un concurso entre jóvenes diseñadores comunicadores de los siete países andinos y como representante del centro internacional de la papa en Ecuador me llena de orgullo presentarles a un chico un joven ecuatoriano que fue el ganador precisamente de este concurso de los jóvenes para diseñar la imagen de la iniciativa andina del CIP teníamos planeado invitarle al Perú aquí a la sede del CIP que era parte del premio cuando se lanzó la iniciativa andina el año pasado pero por cuestiones que todos y todas conocemos no fue posible hacer un evento presencial en aquella ocasión así que ahora quiero presentarles a Ricardo Morales de Ecuador que es el encargado de ese logo increíble de la iniciativa andina y que nos va a contar un poco cómo fue el proceso creativo y qué lo inspiró para diseñar esta imagen bien buenos días con todos quisiera iniciar felicitando al CIP por su 50 aniversario quisiera que no sea una felicitación abstracta hacia una organización sino a cada una de las personas que trabajan en el CIP que con su esfuerzo cada día hacen que siga creciendo estoy aquí junto hace unos meses participé en la convocatoria para realizar un logotipo el de la iniciativa andina siéndoles completamente sincero no sabía mucho del tema pero como todos los diseñadores gráficos somos un poco todólogos me puse a investigar y leer un poco sobre los andes la producción agrícola y lo importante que es hoy en día cuidar nuestros suelos dentro de un proyecto tan grande y ambicioso como es la iniciativa andina del CIP existe un eje transversal que es la comunicación para dar a conocer enseñar y hacer que más personas se vayan sumando al medio el proceso comunicativo inicia también en darle forma visual al proyecto con un identificador un logotipo que represente el accionar sus principales actores su espacio y tiempo decidí participar en este concurso porque me pareció un gran reto como diseñador el desarrollar la imagen visual de una iniciativa tan importante y sobre todo que tenga impacto directo en el lugar en donde vivo creo que la protección de la región andina el combate a la crisis alimentaria y la lucha en contra del cambio climático son asuntos en el que todos y todas debemos de estar y sentirnos involucrados bien comentándole en el sentido de protección y cuidado de la región me inspiré también en los agricultores quienes trabajan cada día la tierra y son quienes inician este proceso tan grande y hoy en día tan complejo de llevar la comida a todos nuestros hogares este elemento tan importante que son los agricultores están representados por las manos por los brazos ellos son quienes protegen la tierra con su trabajo y con sus saberes ancestrales para mí son los guardianes de los andes otro elemento fundamental dentro de la composición es la planta que representa la fertilidad y la producción de la región andina la planta creciendo y dando sus primeros brotes también evoca el inicio de algo nuevo de la constante renovación y pues sincronizando estos elementos se generó una composición entre gráfico y tipografía para generar un logotipo un logotipo que evoca el trabajo el cuidado la naturaleza y uno de los mayores tesoros que poseemos y del cual nos debemos sentir orgullosos y con un gran sentido de responsabilidad los andes y bueno pues quiero dar las gracias al CID me siento muy orgulloso de formar parte de este proyecto de poner un grano de arena en esta iniciativa así que pues muchísimas gracias muchísimas gracias a Ricardo Morales por este logo tan bonito nos representa a todas las socias y socios del CIP en esta estrategia de la iniciativa andina también en el proceso creativo de estos libros estuvimos buscando material fotográfico y haciendo una investigación nos encontramos con un fotógrafo peruano y un historiador que tiene una gran trayectoria y experiencia en diseñar estos libros y editar estos libros maravillosos y en primer lugar nos acercamos para solicitarle unas fotografías que nos pudiera donar o vender para hacer estos libros y al final se enamoró del proyecto que dijo yo quiero quiero editar esos libros y no solo quiero contribuir con una foto quiero liderar junto con ustedes todo el proceso de edición y diseño publicación de estos libros entonces estamos muy contentos de esta colaboración como les decía con uno de los fotógrafos e historiadores peruanos más reconocidos en la documentación de la riqueza en biodiversidad del Perú y de otros países de la región por eso damos la palabra a Walter que pueda como presencialmente pero vamos a conectarnos con él de manera virtual muchas gracias Horacio es verdaderamente un placer estar con ustedes y celebrar junto con el CIP estos 50 años es esta esta ocasión es una ocasión para celebrar celebrar y agradecer me gustaría comenzar agradeciendo la gran oportunidad y la confianza que tuvo el CIP al permitirme ser parte de este hermoso proyecto que ha convocado a un centenar de científicos otros fotógrafos muy talentosos historiadores equipo de producción y por supuesto a muchos campesinos en todos los rincones de los Andes que colaboraron con mucha alegría y con mucho entusiasmo para poder sacar adelante esta obra como les dije esto es un es un momento de celebración y de homenaje homenaje para empezar a la geografía de este lugar maravilloso que son los Andes un lugar de extremos donde se pueden tener las cuatro estaciones del año en un solo día de clima riguroso y donde hombres y mujeres a lo largo de miles de años han logrado domesticar diversificar y conservar una cantidad enorme de especies que son hoy el potencial para el futuro que son los tenemos la tradición de cocineros y cocineras especialmente mujeres que son las custodios las guardianas de ese gran tesoro nos valimos del apoyo de ellas que heredaron no solamente batanes sino recetas y tradiciones para poder compartirlas con ustedes e inspirar a los chefs de la nueva cocina andina para crear el primero de los libros que recoge 50 recetas basadas en los superalimentos andinos y junto a ellas tenemos el otro gran libro que recoge 50 especies de cultivos como les dije con textos brillantemente elaborados por casi un centenar de científicos que brindan información muy valiosa acerca de distribución geográfica potencial nutricional origen potencial gastronómico en fin estoy seguro que incluso quienes hemos estado cerca al campo siempre encontraremos por lo menos una docena de especies que no habíamos escuchado siquiera nombrar antes es un gran honor estar aquí con ustedes en esta celebración y quiero hacer extensivo mi agradecimiento a Viviana a Steph a Horacio a todo el equipo del CIP a la imprenta de manera muy cuidadosa para lograr esta obra con un acabado de primera a Gabriel Herrera de mi equipo por su perseverancia y su trabajo y nuevamente a los campesinos de los Andes que estuvieron trabajando de la mano con nosotros y que hoy están representados en el CIP por la señora Clara Mesa de Laraos para ella mi saludo y comparto este pequeño set de imágenes para ustedes como un preámbulo al libro que espero tengan todos en sus manos muchas gracias por esta oportunidad y que sean por lo menos 50 más gracias Walter Gust coeditor de este maravilloso libro estos dos volúmenes que estamos lanzando el día de hoy y como bien adelantó Walter en este libro además de rescatar estos 50 cultivos únicos de la región andina queríamos darles un uso y un valor a través de estas recetas no solamente con chefs consagrados y ampliamente reconocidos en esta nueva gastronomía andina sino precisamente con las señoras las mujeres rurales las cocineras tradicionales que se han encargado de mantener esta riqueza cultural histórica a través de la gastronomía y para eso quiero darle la palabra en representación de todas estas mujeres rurales que contribuyeron con sus conocimientos y saberes en este libro de recetas y de cultivos andinos a la señora Clara Mesa que es coordinadora del Noryauyos muy buenos días muy buenos días a todos de verdad el día de hoy me siento muy emocionada por estar con tan privilegiosas personas para mí es un sueño este libro que están presentando es una experiencia nueva porque estamos saliendo del anonimato nuestras comunidades están saliendo de lo más profundo y pienso que somos muchas comunidades que nos vamos ver representadas en este libro el cual nos sentimos muy orgullosos de verdad que sí tenía unas palabras para darlos pero creo que es mejor hablar desde el corazón ¿no? bueno yo represento a la comunidad campesina del Araos que queda en la reserva paisajística Noryauyos Cochas ¿no? me encanta salir a los eventos representar ya no los constantemente excepto la mantita y el sombrero pero nos sentimos orgullosos ¿por qué? por esto ¿no? porque estamos naciendo desde nuestras comunidades ofreciendo nuestra biodiversidad cultivando nuestra biodiversidad el cual esta institución nos galardona por sacarnos y dar brillar nuestros conocimientos ancestrales de verdad es emocionante estar en este evento gracias a todos por darnos un espacio gracias a esta institución que está en sus 50 años ¿no? celebrando sus 50 años y nos dando un espacio las comunidades tienen un trabajo arduo ¿no? tienen agrobiodiversidad muchos potajes que no 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 están reconocidos y gracias al fotógrafo gracias a todos los representantes ahora vamos a estar reconocidos de verdad nos sentimos muy orgullosos y creo que soy la única comunera que está aquí presente y creo que soy la vocera de las demás comunidades que también deben sentirse orgullosos de poder estar brillando en ese hermoso libro muchísimas gracias al CIP muchísimas gracias a los organizadores y nada hagan brillar a las comunidades gracias CIP muchísimas gracias a la señora Clara Mesa coordinadora del comité de gestión de la reserva paisajista en los yaullos cochas por estas sentidas palabras ahora queremos dar una muestra muy didáctica de estas recetas que pueden encontrar en el libro que estamos lanzando el día de hoy con 50 creaciones e íconos de la región andina dándole uso precisamente a esta riqueza en agrobiodiversidad de los países de la región y para eso quiero invitar a dos personas muy importantes en el proceso de este libro que nos den una pequeña una pequeña encontrar en primer lugar a la señora Carisa Becerra coordinadora del programa de gastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y al señor Estef Dejan científico senior para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de la Papa y el líder de la iniciativa andina Gracias Carisa por acompañarme en este aventura que esto que vamos a hablar Gracias Buenos días a todos no sé si se escucha no sé a ver creo que esto necesita ser un poquito más alto Sí creo esto ese problema que bueno bueno buenos días a todos muchísimas gracias felicitaciones al CIP me acuerdo acá estar hace más de 20 años en alguna una de mis primeras reuniones en el CIP viendo cómo íbamos a hacer para que se consuman más papas nativas ¿no? seguimos en lo mismo seguimos como quisiéramos ¿no? pero felicitaciones felicitaciones por las publicaciones y sobre todo por su gran esfuerzo por hacer llegar también los conocimientos tradicionales a todos nosotros ¿no? que como hablábamos con Estef los conocimientos tradicionales si no se usan se pierden ¿no? la tradición si no se usa se pierde una receta dice más que de lo que nos imaginamos nosotros ¿no? una receta tiene conocimientos tradicionales que muchas veces no valoramos ¿no? y nuevamente si no los usamos no se conservan entonces es súper importante cocinarlos ¿no? este usarlos es cocinarlos y comerlos sí creo que estamos este hoy día vamos a usar una receta tradicional señora Doris León que es parte del libro que creo que nos acompaña hoy día que es un picante de tarwi espero que todos acá hayan comido tarwi ¿no? espero pobre que no hayan comido tarwi acá no les voy a hacer levantar la mano fíjense no lo han comido tienen que comerlo ¿no? es una leguminosa sumamente importante además para múltiples cosas es sumamente nutritiva pero a su vez ¿no? fija el nitrógeno en la tierra mejora la calidad de nuestra tierra bueno y bueno Steph sabe más que yo yo voy a comenzar a cocinar bueno vamos a hacer un picante de tarwi mientras que cocino que es muy fácil vamos a este vamos a ir hablando sobre lo que hemos venido hablando si lo logramos soy yo creo ¿no? disculpen que esta cocina no es una cocina que conocemos entonces Steph acá están las papitas Esther me tiene que ayudar no puede quedarse sin hacer nada creo que vamos a utilizar un solo micrófono creo que si se escucha ¿no? ¿sí? ¿sí? sí perfecto lo que vamos a hacer mientras conversamos rápidamente les explico vamos a poner un poquito de aceite acá tenemos tarwi ya está licuado acá tenemos el tarwi entero desamargado porque el tarwi es una leguminosa que es amarga y necesita un proceso de desamargado este que tradicionalmente se pone en unos sacos en el río ¿no? y mientras que corre el agua se va desamargando ¿no? nosotros no tenemos que hacer eso porque entiendo que no vivimos cerca de los ríos ¿no? pero le vamos a hacer el tarwi desamargado lo hemos licuado y lo que vamos a hacer es hacer un aderezo de cebolla a ajos después le vamos a echar un poquito de ají amarillo después vamos a hablar sobre los ajíes y finalmente le vamos a echar el tarwi licuado un poco de queso sal pimienta un poco de perejil y vamos a acompañarlos con unas papitas nativas de aguapán yo voy haciendo esto mientras que ya saben cómo se hacen ¿no es cierto? tienen el libro puede ser la receta acá está la señora Doris mientras que conversamos de otras cositas vamos a aprovechar este momento también para conversar la chaca a la olla porque no solamente se trata de la producción pero el consumidor también puede tener una gran influencia y hacer una diferencia de la chaca a la olla lo que hablamos hoy en día los sistemas alimentarios tienen varios componentes uno es la inclusión social de trabajar junto con la agricultura familiar otro elemento es la salud del planeta la salud del planeta y cómo miramos la madre tierra cómo miramos nuestros recursos incluso la agrobiodiversidad y otro elemento importante y tal vez algo que es el agrobiodiversidad en los sistemas alimentarios pueden tener un impacto positivo en nuestros alimentos y alimentos saludables sí bueno nosotros nosotros decimos siempre hay que transformar el mundo comiendo lo hemos transformado comiendo no necesariamente positivamente entonces necesitamos regresar a transformarlo de una manera positiva entonces lo que nosotros elegimos comer diariamente hace un impacto tiene un impacto directo en la conservación de la biodiversidad y eso por ejemplo los niños lo entienden con mucha facilidad entonces si nosotros les explicamos a los niños cómo ellos pueden ser parte activa de la conservación de la biodiversidad ellos inmediatamente van a cambiar sus hábitos si nosotros los soportamos si nosotros en algún momento una mamá me decía nosotros trabajamos mucho con niños y me decía mi hijo no come ninguna fruta porque si no come solo come plátano pero qué frutas hay en tu casa plátano ya y qué otra no es que si no come nada más porque voy a comprar otra cosa entonces claro nosotros para que los niños puedan comer diverso y formarse un gusto por la diversidad de alimentos que hay nosotros necesitamos apoyar esa educación nosotros somos responsables de los niños los niños no son responsables de nosotros nosotros aprendemos yo verán ya tiré un poco la toalla con los adultos entonces los niños son los que nos van a ayudar a generar este planeta entonces comiendo todos los días si uno les explica el impacto de lo que ellos comen todos los días en el entorno y que ellos son par y que nosotros no somos distintos a otras especies que conviven con nosotros salvo que cocinamos nuestros alimentos esa es nuestra única diferencia porque no sé si saben pero somos la única especie que come sin a sus alimentos cocinarnos cualquier cosa cocinar es bien importante entonces cuando ellos entienden esto inmediatamente generan un gusto por otros otras cosas o prestan atención a las papitas de colores a las menestras distintas sabiendo cómo es el impacto y quién las siembra dónde se siembran qué pasa en ese en ese espacio cómo llegan a ellos nosotros hemos perdido esa capacidad de asombrarnos porque en realidad la agricultura y nuestra producción de alimentos y dónde crecen y dónde se producen es fantástica nuestros alimentos son increíbles ¿no? Sí hablando de la juventud pero también en los Andes los productores los guardianes cada vez son mayores son personas de 60 70 por arriba cómo vamos trabajar con la juventud en el consumo en la casa pero también desde la escuela y involucrar a los guardianes y el conocimiento al magistrado en la educación obviamente conciencia con modernidad tal vez con el uso de celulares de la educación digital pero se pueden combinar estos dos mundos creemos firmemente que se puede combinar el mundo del conocimiento ancestral y vincularlo a una vida digna y próspero en el campo y aquí creo que está uno de los retos también para el CIC para los próximos 50 años crear condiciones en base de la agroviología en el campo el pago por servicios ambientales con conectividad a mercados puede ser el campo o la ciudad pero también la ciudad o el campo o el ecoturismo como es el caso de Noria o los coches todas estas opciones están abiertas y también la cultura popular no recuerdo nosotros lo que estamos preparando ahora tiene el papa tiene el chocho y tiene la agroviología y los peruanos siempre dicen no hay más peruano de la papa aquí tenemos la papa pero también tenemos que poner un poco de punch cuando la metemos aquí y como ustedes dicen no está papayita a pesar que su plato parece fácil pero cada segundo incluso el chocho porque está chocho del plato y como decía Jenny la conservación de esta diversidad y esta se desarrollan por sus colores por sus propiedades organolépticas también o sea algunas papas son de diversos colores pero también tienen texturas distintas y se desarrollan preparaciones para esas texturas o se usan para preparaciones que requieren esas texturas es un conocimiento increíble y en los platos tradicionales vemos ese conocimiento como les decía un plato cocinar no es tan poca cosa cocinar es fantástico para nuestra especie es increíble nosotros todos los científicos acá cuando descubrimos el fuego y acá seguro que varios me van a decir no lo descubrimos aprendimos a manejar cambió nuestra evolución entonces el fuego el cocinar todo el conocimiento que hemos generado a través de este de este cocinar nuestros alimentos está lleno de sabiduría la combinación de los alimentos que muchas veces ha sido la mayor parte de veces ha sido hecha de este cocinar en el camino pero lo hemos logrado nuestros platos tradicionales tienen muchos saberes dentro de ellos es cuestión de detenerse y mirar hay ciencia dentro de este plato y eso necesitamos rescatarlo y volverlo a mirar no podemos seguir comiendo como comemos no podemos seguir comiendo sin prestar atención y como dice Steph aquí hay un montón de sabiduría el tarwi el ají la papa ¿no? cuánta sabiduría en cada uno de estos cultivos cuánta tradición cuánta diversidad cuánta sinergia con el ecosistema sí cuando a veces dicen el acto de consumir y el acto de cocinar también es una forma de expresarse o hasta una forma de expresarse y ya de hacer alguna revolución también desde la cocina en el final todos los todos los que consumimos tenemos mucha influencia en qué consumimos y qué hay hacia atrás y si todos los peruanos ecuatorianos belizianos hacemos decisiones muy conscientes de lo que conversamos o que consumimos podemos pero la cocina también tiene mucho en paralelo con la ciencia ¿no? el libro es un ejemplo este libro es disciplinario cocineros antropólogos fotógrafos y todos los conocimientos de diferentes aspectos interdisciplinarios es parte de la tradición del CIPA no recordamos que el primer antropólogo en el CINCI también trabajó en el Centro Internacional de la PAPA ¿no? Berger y Rock Rhodes hay una larga trayectoria de antropología en los Andes y de hecho los retos del futuro que son sistemas alimentarios saludables vemos la juventud en Perú digamos la tasa de desnutrición ha bajado pero vemos la tasa de desnutrición admiro mucho el trabajo que tú haces desde la revolución trabajando con jóvenes y trabajando desde la niñez ahí creo que se puede hacer el cambio tengo un breve comentario sí exacto diversidad y paridad en la cocina ay perdón pero el ejemplo no era con plátano era manzana perdón cambiemos pero que no está bien que haya plátano pero no solo plátano cuando la mamá se queja de que el niño no come nada bueno yo estoy de acuerdo con lo que dice Steph que nosotros podemos hacer una revolución desde la cocina ¿no? desde lo que comemos nuevamente yo soy directora de una asociación que se llama La Revolución y hacemos educación alimentaria porque creemos que podemos cambiar el mundo a través de de la alimentación ¿no? este pero también creo que alimentarse escoger lo que uno va a comer este pasearse con una bebida gaseosa con algunas marcas dice mucho de lo que nosotros pensamos del mundo y de lo que como queremos que sea el mundo entonces es un acto comprar consumir es un acto político ¿no? y lo hacemos todos los días necesitamos ser más conscientes de lo que hacemos diariamente porque dice algo de nosotros ahora que se pasen con algo van a ser bien conscientes de lo que hacen bueno acá está nuestro picante de tarwi y hemos puesto la cebolla el ajo el ají el tarwi molido vamos a echarle este quesito y lo vamos a servir con papitas huevo duro un poquito de cancha y un poquito de perejil y ustedes lo van a probar porque gracias muchas gracias si si le tal Muchísimas gracias a Estef y a Karin Salzerra por esta demostración. Con una de las recetas que van a poder encontrar en este libro que estamos lanzando el día de hoy sobre creaciones e íconos culinarios únicos de los Andes. Y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy van a poder degustar este plato en unos momentos más. Este libro, como ven, la edición es espectacular, realmente es un libro de lujo que no hubiera sido posible sin la colaboración de muchísimas personas. Y quiero aprovechar para agradecer en primer lugar a las instituciones y empresas que financiaron la presión en medio de la pandemia. Lastimosamente no pudimos realizar los planes como estaban planeados, que Walter Wust iba a viajar por los siete países andinos a tomar todas las fotografías. Eso implicó tener que contratar y entrenar fotógrafos en cada uno de los países andinos para que tuvieran un hilo conductor las fotos. Entonces Walter se encargó, junto con su equipo, de entrenarles, asegurarse que las fotografías siguieran este hilo conductor. Y hubo muchísimas complicaciones logísticas por todas las restricciones de viaje para llegar a los campos de agricultores, tener esas fotografías, llegar donde todos los chefs y las chefs que contribuyeron. Eso no hubiera sido posible sin la valiosa financiación de nuestros mentores. Y quiero aprovechar para agradecer, reconocer por la confianza para la edición de este libro a Omnia, a la Asociación Pataz, al Programa de Investigación del CGIAR en Raíces, Tubérculos y Bananos, Bananos también, a Ortus, a Trías, Ecuador, y al Programa Regional para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de la Papa, que sin sus contribuciones estos libros no hubieran sido posibles. Y también quiero agradecer a estos casi 100 autores científicos de la región andina, pero también de otros países que contribuyeron con los textos a lo largo, como decía Walter, el origen de estos cultivos, su diversidad, sus calidades nutricional, etcétera, a los 50 chefs y cocineras y cocineros tradicionales de los países andinos, a todo el equipo de fotógrafos en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, que contribuyeron a estas bellas imágenes que se encuentran acá, y al equipo que estuvo a cargo de la coordinación editorial de los textos, de manera muy especial a Steph Dejan, que fue el líder de todo este equipo, de muchísimas personas, para que estos libros vieran la luz después de casi dos años de planeación y los retrasos por la pandemia. A Margaret Ziegler, a Fabiola. Margaret, muchísimas gracias por tus contribuciones. Y la edición en los textos en inglés, estos libros están disponibles en inglés y en español, pueden ver, están las dos versiones justamente para dar mayor difusión. Margaret estuvo a cargo precisamente de la edición en inglés. Fabiola, Guzmán, Vidal, muchísimas gracias Fabiola, que nos apoyó también una contribución súper importante y que además de orquestar a todo el equipo que estuvo a cargo del libro, es la responsable de este evento de manera presencial y de manera virtual, Viviana Infantas. Viviana, muchísimas gracias. A María Sol Rivadeneira, que seguramente nos está viendo desde Ecuador. También a Nancy Panchi, colega del CIMEN Ecuador, que ayudó a coordinar todas las acciones en el país. A Cristina Fonseca, también. Cristina, muchísimas gracias por su coordinación aquí en Perú. Alejandra Arce, que ya estaba por acá. Y a nuestro equipo en Bolivia, Paola Flores y Miguel Ángel González, muchísimas gracias por toda la coordinación para poder hacer este libro posible. Y además también Viviana se encargó de las coordinaciones en Argentina, Colombia y Perú. Muchísimas gracias a todo este equipo. Y también por las complicaciones que todavía representa la pandemia y las nuevas variantes del COVID, queremos también darle un espacio en representación de todos estos casi 100 autores y 50 chefs y cocineros de los otros países andinos que nos han preparado un mensaje de manera virtual. La diversidad y el conocimiento indígena a la hora de cultivar la tierra es fundamental, ya que es parte de una tradición oral como una herencia, un patrimonio que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas. ¿Qué es la generación de la tierra? La generación de la tierra genética debemos conservarla, pero realmente para poderle dar una posibilidad de uso en las comunidades nuestras tenemos que abordarla con investigación y obviamente eso demanda recursos. Con el apoyo de políticas públicas podrían ayudar a resolver la economía de la agricultura familiar. Se construyan mercados especiales para poder mitigar pobreza y seguramente utilizarlo como una herramienta para enfrentar y mitigar el cambio climático. Tengamos en cuenta que nuestros indígenas desarrollaron gran cantidad de técnicas y conocimientos ancestrales que les permitieron labrar y cosechar la tierra de forma poco agresiva para el planeta, que dieron como resultado una agricultura totalmente sostenible. Queremos también, como antes, reforestar con plantas naturales para que este agrodiverso pueda permanecer para el mundo, para el Perú. Creo que la Cordillera de los Andes es el eje central, el eje central del Cordillera. Hacer que se transmitan a las nuevas generaciones y a los pueblos y a los países para que entiendan que es una forma de alimentarse sanamente. Creo que la agrodiversidad es eso, es el futuro, es lo que se viene. Es el camino para nosotros los cocineros para poder reencontrarnos con esa gastronomía tan rica en conocimiento que necesitamos. Y sepamos aprovechar estos productos en la alimentación de nuestros niños y niñas. Y en ese sentido, la Pachamama puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podríamos vivir sin ella. Ahora al doctor Oscar Ortiz, que es director adjunto para la investigación y desarrollo del Centro Internacional de la PAPA, a quien nos dirija unas palabras. Muy buenos días con todos aquí presentes, también con toda la familia del CIP que se une a través de los medios virtuales. Quisiera agradecer la presencia de los representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario Riego, del Ministerio del Ambiente, de las embajadas y organismos de cooperación. Gracias. 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 Este área es una de las razones fundamentales para la creación del Centro Internacional de la Papa y es el área de conservación y utilización de los recursos genéticos. La papa, el camote, las raíces y tubérculos andinos, oyuco, mashua, maca, yacón, entre otros. El Banco de Germoplasma comenzó a trabajar poco después de la fundación del CIP en los años 70, recibiendo materiales de organizaciones peruanas y a lo largo de los años tiene la colección más grande de papa de cerca de 4.000 accesiones. También camote y raíces y tubérculos andinos, llegando a 17.300 accesiones que se mantienen in vitro o en vivo, 5.000 en forma de semilla botánica y más recientemente 11.000 en criopreservación, es decir, conservados a muy baja temperatura y eso podría durar por siglos y ser recuperadas después. Esto ha evitado que esta rica biodiversidad se pierda en los campos, porque desafortunadamente las ciudades cambian, la urbanización, los campos, etc. Es nuestra rica biodiversidad en los campos de los agricultores y con ellos hemos trabajado para enviar de regreso muchas de esas variedades para que puedan continuar utilizando esta gran ventaja comparativa. En el Perú somos campeones mundiales en biodiversidad de papa y tenemos que aprovechar esa riqueza, esa ventaja comparativa. La segunda gran contribución del CIP, podría pasar a la siguiente diapositiva, ha sido el tema de desarrollo de nuevas variedades de papa. Y el CIP ha trabajado en esta área muy intensamente con nuestros socios nacionales, el caso del INEA en el Perú, más recientemente con otros socios públicos, privados, como la Asociación Pataz, ya lo mencionaron antes, la Minera Poderosa, la ONG YANAPAY y otros socios para liberar nuevas variedades. 20 variedades de papa han sido liberadas en el Perú en los últimos 30 años y muchas de las cuales son muy populares, el caso de la variedad Canchán. Aproximadamente se siembra un tercio del área nacional de papa con estas variedades actualmente. En el caso del Camote se liberaron 16 variedades, algunas de las cuales también muy, muy populares, como la variedad Benjamín, que muy posiblemente lo disfrutamos con el ceviche que a todos nos gusta. En el Perú, el uso de estas variedades de papa representa aproximadamente 60 millones de dólares de beneficios para los productores, que evitan productividad y mejora. El trabajo de mejoramiento del CIP no solo se enfoca en el Perú, sino a nivel global. Y a nivel global hay ejemplos muy exitosos de beneficios que ya fueron mencionados anteriormente, del beneficio económico de la investigación. Una variedad llamada Cooperación 88 en la China ha generado cerca de 3 mil millones de dólares de beneficios en los últimos 20 años, beneficios para los pequeños agricultores. Una sola variedad en Uganda, un país africano, ha generado unos mil millones de dólares de beneficios para los agricultores. Esto es un ejemplo de cómo el CIP ha ido trabajando y generando tecnologías que han beneficiado a los agricultores. La siguiente, por favor. La tercera gran contribución ha sido en el manejo integrado de cultivos. Ya pasamos a Camote, por favor, la siguiente. El manejo de cultivos ha sido también una gran área de trabajo, control de plagas y enfermedades. Hay que seguir trabajando en el tema. La rancha Otizón Tardío continúa siendo una amenaza mundial. El tema de manejo de semilla, manejo de agua, manejo de suelo. Han generado también miles de millones de dólares de los agricultores. En los años 80, cuando China no era todavía el país que ahora es en términos de desarrollo económico, introdujimos allá la semilla de Camote libre de virus y contribuimos muchísimo a reducir el hambre en ese país. Toda esta investigación ha permitido que estas variedades de papa y Camote puedan expresar su potencial genético, su potencial nutricional para beneficio de los agricultores y consumidores. Y esto es porque en el CIP también desarrollamos desde los años 70 y 80 el método de investigación participativa. Ya lo mencionaron los científicos sociales, trabajaron conjuntamente con los científicos de las ciencias naturales para desarrollar estas tecnologías con los agricultores. La cuarta gran contribución, por favor, ha sido el tema de innovaciones en respuesta a los mercados. Y este es el tema que Carissa ya mencionó. Hace unos 20 años comenzamos a trabajar todo este tema, cómo posicionamos la riqueza, la biodiversidad, la papa como un alimento fundamental en el Perú. Y esto ha generado muchísima dinámica de nuevos productos que se han ido creando, lanzando a los mercados, ojuelas de papas nativas, marcas de papas nativas con nombre propio en los supermercados. Más recientemente incluso vodkas hechos de papas nativas. Toda esa dinámica se generó en el mercado privado. Esa es la razón por la cual ahora celebramos el éxito de estos dos libros, porque también son ejemplo del trabajo entre el sector público-privado que se requiere para transformar los sistemas agroalimentarios. La siguiente contribución que quisiera enfatizar es la formación de nuevos científicos. El CIP ha enfatizado muchísimo los programas de capacitación a lo largo de los años y hemos reforzado la capacidad de alrededor de 6.000 científicos en el Perú, de diversas instituciones, diversas disciplinas a lo largo de los años. También 3.000, aproximadamente 3.000 estudiantes han realizado sus estudios de tesis con nosotros y han logrado sus grados, sus posgrados, y muchos de ellos trabajan actualmente en instituciones peruanas o extranjeras, también en la investigación agrícola para el desarrollo. Y mi hija, estudiante de bioingeniería en una universidad aquí peruana, hizo recientemente sus prácticas en el programa de entrenamiento genético. Esto le indica que vincula, que la institución vincula generaciones y que trasciende generaciones. Afortunadamente, ella tiene su trabajo en estos temas de biodiversidad. Quisiera enfatizar que todos estos logros han sido posibles por el capital más importante que tiene esta institución, y es su capital humano. Este recurso humano en las áreas de ciencia, investigación, de apoyo, administración, finanzas, logística, recursos humanos, mantenimiento, transporte, comunicaciones, sistemas informáticos, seguridad y muchas otras áreas de trabajo, han hecho posible nuestro trabajo a lo largo de los años. Por esta razón, quisiera reconocer hoy a todos esos colaboradores que han dedicado sus vidas al CIP. Varios de ellos hoy con nosotros, con más de 30 años de trabajo. Otros ya no están con nosotros y todos merecen un agradecimiento especial. Siguiente, por favor. Quisiera referirme particularmente a los científicos eméritos que el CIP ha tenido a lo largo de los años. Y me voy a tomar un minuto para leer los nombres porque es importante recordarlos. El profesor Carlos Ochoa, un taxonomista emérito. El doctor Orville Page. El doctor Lyle Sica. El doctor John Megger. El doctor David Cole. El doctor Richard Sawyer, primer director general del CIP. El señor James Bryan. El doctor Edward French, científico emérito. El doctor José Valle Riestra. El doctor director general de emérito. La doctora Pamela Anderson, también la directora general de emérito. La primera directora mujer en el CEGIDIAR. El doctor David Ellis, recientemente incluido en la lista. El doctor André Deboe, también. El doctor Alberto Salas. Y tenemos dos nombres que no aparece allí. Y Meredith Bonnier Valley y Gordon Prane. Que no hemos podido formalizar por la pandemia su nombramiento como científicos de méritos. Pero ya son parte del CIP y de su historia. Todos estos científicos, también quisiera mencionar a las científicas principales, la doctora Jan Lowe y María Andrade, que aún trabajan con nosotros en el África. El doctor Robert Mwanga ya retirado. Ellos fueron ganadores del Premio Mundial a la Alimentación en el 2016 por su trabajo con camote anaranjado en el África, que ha sido otra de las grandes contribuciones del CIP a la alimentación mundial. Ya pasamos a la última diapositiva. El CIP, como miembro del nuevo sistema unificado del CEGIDIAR, continuará contribuyendo a la ciencia y el desarrollo agrícola y agroalimentario. Los libros que hoy presentamos son un ejemplo agroalimentario más integral. Y continuaremos trabajando para enfrentar los retos que se vienen mucho más fuertes, el cambio climático en particular, para el apoyo, para lograr que la agricultura peruana y la agricultura mundial continúen produciendo los alimentos que se requieren para la humanidad. Muchísimas gracias a todos por su asistencia de manera personal aquí, de manera virtual. Este evento no podría dejar de realizarse en un año tan especial, los 50 años del CIP, lleno de retos, es cierto, pero hemos demostrado una fortaleza institucional tremenda y estamos saliendo adelante para seguir contribuyendo a nuestra misión. Muchísimas gracias a todos y disfruten de la velada. Muchas gracias al doctor Oscar Ortiz, director adjunto para la investigación y desarrollo del CIP. Con esto damos por terminada la transmisión virtual. Agradecemos otra vez a todas las personas que se han conectado a través de Zoom, a través de YouTube, Facebook, tanto del CIP como de la Iniciativa Andina por seguirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento y también agradecer a todas las personas que nos acompañan aquí presencialmente. Queríamos contarles que el catering que estamos por disfrutar está precisamente preparado con algunos 50 cultivos específicamente que están resaltados en uno de estos libros. Así que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlos y saborearlos. También informarles que los libros están a la venta para quienes los quieran adquirir. Va a haber dos personas del equipo de Walter Wust, de Wust Ediciones, que van a estar tomando los datos de aquellas personas que quieran adquirir estos libros. Y para finalizar, quisiera invitar a la señora Ginia Truitt Nakata a que nos dirija un brindis por esta celebración del 50 aniversario del Centro Internacional de la Papa en América Latina y el Caribe. A nuestro trabajo conjuntamente, a toda la gente que ha dado tanto su inteligencia, su alma, sus usuarios de trabajo acá con CIP. A toda la gente Andina con la cual trabajamos día por día. A todos ustedes están siempre en nuestros pensamientos y nuestros almas. Y a todos los que están aquí con nosotros, nuestros socios. Y les agradecemos mucho por la invitación. Salud a todos. Salud y felicidades. Y vamos a dar la palabra a reconectarnos también con la señora Bárbara Wells, directora global de innovación genética del CGIAR y directora general del Centro Internacional de la Papa. Bueno, gracias y mis felicitaciones para el evento que realmente fue increíble. Yo tuve la oportunidad de ver los libros hace como una semana por atrás y realmente son exquisites. Entonces, les dirijo a asegurar que tengan una copia. Para mí es importante tenerlo. Pero creo que entre todos hemos comunicado muy bien las contribuciones que venimos haciendo con el CIP, con todos los cientistas, con nuestros socios. No solamente a la agricultura del Perú y los pequeños productores, pero al nivel mundial. Y nuestras contribuciones van a seguir siendo extremadamente importantes en el nuevo 1CGIAR y nuestro puesto en el, en el, en el, en agricultura global. Agradezco a todos que organizaron este lindo evento que fue importantísimo a tomar el momento para celebrar el aniversario del CIP, el 50 aniversario que realmente es medio de un centenario, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y un gran de salud. Quisiera estar allí personalmente probando la comida que está por ser servida. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Bárbara Wells. Y ahora sí, bueno, a disfrutar de estos ricos alimentos preparados con cultivos únicos de los Andes del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten. Gracias. Gracias.